Mis abuelos fueron agricultores, mis padres fueron agricultores, y yo sigo también haciendo agricultura. Fue una niñez en campo, con todos los trabajos, las actividades relacionadas con la producción y relacionadas con el campo y la comunidad. Hasta los 11 años, donde existía mi padre y todo eso, y luego cambió radicalmente porque él falleció, entonces, radicalmente. A partir de los 11 años, ya entre más tenía que trabajar prácticamente para mantener la familia. Entonces, asumí mayor responsabilidad en la chacra. Cómo hacer las chacras, programar, por ejemplo, los trabajos en la chacra. Yo a veces pienso que de una niñez pasé de frente a ser adulto, pero en realidad, o sea, yo no me arrepiento por eso. Creo que aprendí mucho. Sabía perfectamente cómo funcionaba la comunidad, cómo funcionaba la agricultura, entonces, estaba muy preparado. Empecé, bueno, a cuestionar ciertas actividades agrícolas. Veo a las comunidades, entonces, que siempre tienen muchos problemas. Y en todas partes del mundo hay esos problemas. Una injusticia social fuerte. A la gente que está en la parte de abajo soportando todo. Y para qué, con la finalidad, de repente, de hacer este proceso mejor. Yo creo que eso fue la semilla que ha sembrado en mí sentir que no podemos seguir con estas cosas. Yo, yo solito he hecho esas cosas y no sabía qué enfermedad va a atacar eso. El compañero Julio me enseñó de las enfermedades de la fresa. Esto está agarrando mi fresa y esto está mal. Y así, miren, no están bien, está amarillo. Para eso me enseñó el compañero Julio. ¿Por qué se hace eso? Porque falta de alfumir. No alimenta mucho el guano. Con eso lo ayudamos afunigando, mucho mejor. La agroecología, yo pienso que es la herramienta de liberación de las personas. Si queremos trabajar, ver el futuro que trabajando eso. En primer lugar, trabajé de pura natural. Y mis hijos comen ya eso. Y en segundo lugar, para vender al mercado. De ahí me traigo algunos productitos que me faltan en la casa. Y es con ese dinero que quiero hacer estudiar a mi hijito. Tengo dos hijos. Digo ahora que mis hijos ya que logren más de mí. Acá tenemos una chacra demostrativa de agricultura sostenible. En donde capacitamos a más de 500 agricultores y también como a 50 técnicos. Esta chacra se trabaja en cooperación con la institución Alianza Andina para capacitar a todos estos agricultores y todos estos técnicos. Es una lástima porque no contamos con el presupuesto suficiente para poder facilitar a todos que vienen. Lo que acá en esta chacra hacemos es luchar contra esa injusticia social. Trabajamos con campesinos con la implementación de tecnologías como los fitotoldos y los huertos escolares para mejorar la nutrición y fortalecer la economía. Para que los agricultores empiecen a ser libres. Independientes de repente de instituciones, de gobiernos, de universidades, de ONGs. Esa es la agroecología, dar independencia a los agricultores. Conocimos con las personas que trabajan en Alianza Andina, entonces lo que teníamos similares, filosofías y la forma de tratar a las personas, sobre todo de las comunidades, también coincide con una igualdad total. Lo que necesitamos es liberar a los agricultores. Si estaríamos en otra institución, de repente no tendríamos eso. Pero estamos en Alianza Andina. Pensamos muy diferente a todos. Entonces pensamos realmente en los agricultores. No pueda obtener un beneficio, sino pensamos en el desarrollo real de los agricultores. El futuro de hecho que es incierto, pero yo pienso que siempre hay que hacer el futuro desde ahora. Alianza Andina es una ONG muy libre. Esos proyectos van a seguir creciendo y al final estos agricultores van a estar más libres. Soy Julio César Andina, que es un empante, encargado de esta chatra de Covaila y también de los proyectos agrícolas de Alianza Andina. Alianza Andina, que es un empante, encargado de esta chatra de Covaila y también de los proyectos agrícolas de Alianza Andina. Gracias.